Buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo debate Fórum de Fórums. Lo primero que quería es agradecer a Fórum de Fórums y a su presidente, Manuel Rodríguez Casanova, que se ha dedicado esta sesión al tema de Cataluña, al tema de Cataluña y sus relaciones con España, de España con sus relaciones con Cataluña, en un momento especialmente delicado y oportuno. Y agradezco especialmente que se me hiciera el encargo, primero, y que cuando se me hizo el encargo se me pidió que intentara que estuvieran presentes todas las sensibilidades posibles. Y creo que lo hemos conseguido. Conseguir todas las sensibilidades no quiero decir conseguir un éxito de aproximación de posiciones. Pero, como mínimo, aquí esta noche las podremos oír. Tenemos, en primer lugar, a mi extrema izquierda, nada más geográficamente, a Echegón Ridao, que yo creo que no necesita ninguna presentación. Fue, como todos ustedes saben, secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña y protavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados en Madrid. Fue también diputado catalán. Ha compatibilizado siempre eso con una dedicación a la universidad, a derecho constitucional, concretamente. Hoy es miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña. Y podríamos decir que aquí nadie nos representa, pero es representativo de los 87 diputados del Parlamento catalán que partes de la semana pasada exigieron una consulta en Cataluña. No es representativo de eso, pero sí que es representativo de esa corriente de opinión que, como saben ustedes, pues tuvo 87 diputados, que no son las dos terceras partes del Parlamento catalán, que serían 90. Y saben ustedes que para pedir una reforma al Estatuto, o para hacer una ley electoral catalana, que no se ha hecho nunca, por otra parte, tienen que ser 90 diputados. Han sido 87 que han pedido esto, pero evidentemente 87, aunque no sean los dos tercios, están muy cerca. Y si les juntáramos los tres diputados de las CUP, de las candidaturas de unidad proletaria, que no han votado esta resolución, pues dicen que no hay que votar ninguna resolución en la que se pida nada a Madrid, pues entonces hubieran hecho la mayoría absoluta. En segundo lugar tenemos a Juan José López Unión, supongo es notario de Barcelona desde hace muchos años. Es un notario inquieto, no es un notario convencional que se dedica nada más a la notaría. Es miembro de la Junta del Círculo de Economía de Cataluña, que como ustedes saben reúne a profesionales y empresarios y que siempre se ha preocupado desde la época, prácticamente desde la época de los planes de estabilización, que es cuando se fundó, pues del diálogo entre las elites empresariales de Cataluña y las de Madrid. Es también conseller de la Caixa y ustedes básicamente lo pueden conocer por sus artículos semanales durante muchos años en el periódico de Cataluña y desde hace también muchos años en la vanguardia de Barcelona. López Bonilla es una persona independiente, creo que no ha militado nunca en ningún partido político, pero sus posiciones son de reforma de la Constitución para salir del problema de una reforma a fondo de la Constitución. Podríamos decir que tienen cierta coincidencia con las del PSC y quizá con algunos diputados de Convergencia Unión, concretamente con los de Unión Democrática, que son partidarios de una tercera vía entre la independencia y la situación actual. Y después por parte de Madrid tenemos la suerte de tener a Miguel Arreba Rodríguez de Miñón, que como ustedes yo creo que no necesita tampoco ninguna presentación, es un padre de la Constitución, es miembro del Consejo de Estado, fue letrado del Consejo de Estado, fue portavoz de la UCED en el Parlamento, portavoz del Partido Popular, candidato a la presidencia del Partido Popular con José María Aznar de Secretario General, o sea, de número dos de su candidatura, hace ya unos cuantos años, y representa una interpretación, siempre ha querido, siempre ha dicho, escrito, que es partidario de una interpretación flexible de la Constitución. Una interpretación flexible que permita solucionar muchas cosas, él lo explicará mejor. Yo creo que va a decir que es partidario de solucionar los temas interpretando diferente la Constitución para resolver el problema catalán. Y finalmente tenemos a Jaime Pérez de Renovales, abogado del Estado, que es actualmente subsecretario de la Presidencia y secretario de la Comisión de Subsecretarios del Gobierno, gobierno, fue director de gabinete de Rodrigo Rato hasta el año 2002. Se fue del gabinete de Rodrigo Rato cuando todo el mundo creía que Rodrigo Rato sería presidente del Gobierno, pero el señor Pérez de Renovales debía tener más información y se fue al sector privado. Ha vuelto y en este momento dicen que es el intelectual o el jurista que perfila las posiciones del Gobierno respecto a los temas de las reformas de las leyes territoriales, de las leyes autonómicas y concretamente también del asunto catalán. Y sin más, doy la palabra a Joan Ridal para que exponga su posición durante diez minutos. Cada ponente tendrá diez minutos de exposición y después abriremos el debate.